Miguel Herrera, director técnico del Club América, fue invitado al programa de la saga en donde una vez más recordó. El triste momento en donde se agarró a golpes con el comentarista deportivo Cristian Martinoli. Recordemos que este lamentable episodio ocurrió en el 2015 y en el material difundido puede verse que el pijo se dirige a Cristian Martinoli y lo golpea. Tras esto, Herrera tuvo que ofrecer una conferencia de prensa para disculparse con la afición y posteriormente dejar la directiva de la selección mexicana. A sí mismo, dejó en claro que él nunca le habló a Martinoli para pedirle disculpas y que hasta la fecha no se lo ha encontrado de frente. De hecho, asegura que el comentarista de TV Azteca se escondía. Dejó en claro que ese momento no dimensionó lo que pasó. Gracias por ver el video.